Yo no sé tú, Nieves, pero ya yo me estoy preparando. Estoy entrenando para Guerrero Senior. Mira a ver qué tú vas a hacer porque yo me estoy poniendo ready. Ay, mami, yo voy a ver cuando tú llegues aquí a Guerrero y los otros signos también a ver si van a aguantar la presión porque el nuevo lleva tres días y ya está chavadito, así que no sé ustedes. Eso puede ser no estar nuevo. Vamos a ver cuando ustedes lleguen. Yo voy a ver cuando ustedes lleguen a ver qué van a hacer. Yo voy a dar todo. Voy a dar el máximo, quieras tú o no. Me estoy preparando, aunque me llamen o no.